Bienvenidos a un nuevo vídeo, perdón si me tarde en subir vídeos, pero como que me sentía, no sé, sin ganas de hacerlos, y cuando por fin me entraron ganas, ya habían pasado 5 días jaja, en fin, hoy tenemos el segundo capítulo del lego de los prohibidos, recuerden que pueden comentar que carta prohibida quieren ver en el siguiente capítulo, sin más que añadir, empecemos. El trío de jarras Apareció en el tournament pack si son 2, pero esos sobres no se distribuían a todo el mundo, por eso digo que nació de manera oficial en el sobre de inicios oscuros, su efecto es de volteo, ambos jugadores descartan toda su mano y luego roban 5 cartas. Tiene 2 combos, uno haciendo que el oponente no pueda robar si tenemos al protector en campo, dándonos una ventaja enorme contra el oponente, y otro combo era el hacer que aparte de hacer que descarte 5 cartas por la jarra, al combinarla con requisamiento forzoso, y obligar que descarte las 5 cartas que robo después, dando aún más ventaja en mi opinión. Por ellos, se prohibió en abril del 2014, teniendo 8 años y 9 meses de vida, y la última jarra del tercio es la quiver jarra, nacida en septiembre del 2012 en el sobre señor de hechizos, destruye todos los monstruos en campo, y entonces ambos jugadores revelan 5 cartas del tope del deck, invocando a los monstruos del nivel 4 o menor al campo, ya sea en ataque boca arriba o en defensa boca abajo, y las demás cartas son añadidas al deck. Obviamente esta carta se prohibiría en abril del 2006, teniendo 3 años y 7 meses de vida. Luego tenemos a una que todos extrañan, cambio de fidelidad, este es un caso particular, ya que en Japón nació en septiembre de 1999 en el sobre de no se leer puto japonés, pero no contaba con número de serial, por lo que no estaba catalogada, pero más tarde en 2001 se lanzó, ahora sí, con número de serial en el deck estructurado de la jarra. El problema aquí, es que nosotros contábamos con upper deck, y nos trajeron un deck el terter de yuji hasta el 2002, por lo que contaremos que nació en septiembre de 1999, ya que ese sobre no era de promoción como muchos otros, y aquí es donde metemos aún más historia, ya que la primera banlist con cartas prohibidas salió hasta el 2005, y adivinen cuando fue prohibida cambio de fidelidad. Así es, en abril del 2005, en la segunda banlist con cartas prohibidas de la historia, teniendo 5 años y 7 meses de vida desde su nacimiento, su efecto, aunque simple, deja en claro que está roto, te da el control de un monstruo oponente hasta el final del turno, así por sus juegos. Y ahora con una más reciente, ya vimos que hay dos tipos de cartas prohibidas, las que nacen rotas, y las que esperan en las sombras para brillar, Este último es el caso del tirano Neptuno, nació en noviembre del 2011, en la lata del número 10, pero tardó unos años en conseguir su combo, el cual era un combo muy jodido y casi ridículo, solo necesitabas tener a la Lirilux de fusión en campo, y después sacrificarla para invocar a Neptuno, Y el efecto de Neptuno le permite copiar el efecto del monstruo en el cementerio, por lo que la idea era copiar el efecto del Lirilux, dando como resultado a un monstruo de 6.000 de ataque, inmune a efectos, y que una vez por turno, podía hacer 5.000 de daño al oponente por efecto, por ello, se le prohibió en abril del 2017, bastante reciente la verdad, teniendo en total 5 años y 5 meses de vida. Llegamos con la otra jarra que estaban esperando, pero comparte su posición con su compañero, damas y caballeros, la fiber jarra y Yatagarasu, ambos nacieron en noviembre del 2001, en el mismo paquete de cartas, y ambos fueron prohibidos en marzo del 2005, en la primera banlist del juego que instruía cartas prohibidas, teniendo 3 años y 4 meses de vida, Yatagarasu, Yatagarasu, y así tenías más ventaja que el oponente, sin mencionar que también podías usar al dragón emperador del caos con Yatagarasu, como sea, esta es una jodida historia de amistad bastante genial jaja. Luego tenemos a una carta algo más reciente, ojos indecisos, nació en abril del 2015, en el sobre de choque de rebeliones, su efecto le permitía destruir cuantas cartas de péndulo hubiera en campo, Y después, los efectos que tenías se resolvían en secuencia, o sea se, te daba hasta 4 efectos en una sola carta, sin mencionar la destrucción claro, por esto, se le prohibió en abril del 2016, teniendo un año de vida solamente, a mi parecer, no pensé que fuera la gran cosa esta carta, pero cuando vi que su efecto no era dependiendo de cuantas destruías, sino que te dejaba usar los efectos en secuencia, me hizo reimplantearme muchas cosas jaja. Y por último, una carta que nació en febrero del 2015 en el sobre las fuerzas secretas, y que se prohibió en noviembre de ese mismo año, teniendo solo 8 meses de vida, uno esperaría una carta con una apariencia más amenazante, pero no, con ustedes, Churit del arquetipo necros, era un ritual gratis y además un buscador de monstruos necros que fuesen guerreros, en dicho arquetipo solo hay 3 guerreros que puedes buscar con Churit, Pero les pido que vean cuáles son esos 3, solo para que vean lo jodido que estaba este chamaco jaja, y hasta aquí el video de hoy, otra vez, perdón por tardarme en subir un video, para que no sientan que estoy ausente, les digo que sigan la página de Facebook del canal, ahí posteo lo que esté pasando los días que no subo videos, sin mencionar que por ahí pueden hablarme por mensaje privado o jeje, en fin, sin más que añadir, me despido, los veo en el siguiente video, adiós. ¡Gracias!